Un tema que se viene viendo hace ya, yo te digo, dos meses y un poquito más también es el Ocenpik. ¿Qué es este fármaco que está de moda en los Estados Unidos y que hay preocupación? Porque lo están mirando en base al consumo. ¿Por qué la gente consume? Es un medicamento destinado a la diabetes. Si hoy ingresen a TikTok y pongan Ocenpik, van a ver una cantidad de personas de influencias que cuentan su experiencia sobre cómo bajaron de peso. Mirá, así se lo inyectan. Bueno, es destinado a la diabetes. Pero, ¿qué pasó? Es un medicamento producido por Pfizer. Encontraron que uno de los efectos era poder bajar de peso. Entonces, el consumo en Estados Unidos empezó a crescentar. De hecho, subieron las acciones. Fue una gran noticia para el laboratorio porque tenía una segunda, o por lo menos una segunda acción dentro del cuerpo, que era la pérdida de peso. ¿Qué empezó a pasar? La gente en Estados Unidos causó un boom y fueron directamente a comprarlo a las farmacias. Bueno, el medicamento empezó a escasear. Recuerden que Estados Unidos, además, una de las mayores problemáticas que tienen en salud estatal es la obesidad. Bueno, empezaron a armar tutoriales y una de las grandes preocupaciones es, bueno, ante la escasez empezaron a comprar genéricos. Ah, vos decís, bueno, compran genéricos, no hay ningún problema. Bueno, son genéricos que no están aprobados. ¿Cuál es otra de las preocupaciones a través de las redes de los médicos? Que muchos adolescentes están consiguiendo la medicación y están mostrando tutoriales sobre cómo aplicárselo y cómo perder peso en tan solo unos días o semanas. Bueno, claramente hay efectos adversos, hay que conversarlo con un médico. Es de venta libre allí en Estados Unidos, pero la preocupación es por estas ventas alternativas que nada tienen que ver con lo que está aprobado por la federación allí oficial en el país norteamericano. Así que, Osenpik, lo van a ver cada vez más seguido y va a ser un boom en Latinoamérica. Mientras tanto, lo miran desde Estados Unidos.